Son 25 los restaurantes que formarán parte de una ruta gastronómica en el Centro Histórico de Saltillo, una ruta que requerirá un pasaporte para vivir la experiencia, acompañado de eventos artísticos y culturales. El proyecto Vive tu Centro consta de una ruta gastronómica en el Centro Histórico de la Ciudad, está conformado por 25 restaurantes, 25 centros de consumo, en donde las personas van a poder acompañarnos, van a poder visitarnos a través de un pasaporte. Este pasaporte será sellado. ¿Qué necesita para ser sellado? Consumir en el Centro de Consumo. ¿Cómo consume? Hay de diferentes formas. Dos son probando la gastronomía del lugar, platillos emblemáticos o una muestra un poquito de lo que es el restaurante, maridajos con bebidas que Dani por ahí nos hizo el favor de decirnos, ¿sabes qué? Esta hamburguesa va con este vino, esta pasta va con esta cerveza, porque vienen ahí maridajes muy interesantes. Y también puede ser mediante de bebidas que son participantes dentro del proyecto, que ahorita Dani también les va a hablar sobre eso. Entonces, el pasaporte consiste en eso, en visitarnos, que se lleven una experiencia distinta del centro de la ciudad, hacer recorridos no solo de uno, sino aprovechar de dos, tres lugares para que nos visiten, se lleven un poquito de la experiencia de lo que es el centro, que últimamente ha tenido un boom. Nosotros que estamos acá, la mayoría ya tenemos más de, pues ya muchos años trabajando aquí en el Centro Histórico, y nos da mucho gusto que cada vez se sume más gente. Y pues otra vez agradeciéndoles, aquí les paso a Dani para que les hable un poquito más sobre las bebidas, y sobre algo muy interesante de esta ruta, que es lo distinto, que vamos a tener catas de vino en espacios públicos. Cinco, el jueves 25, se arranca, adquieres el pasaporte en cada centro de consumo, llegas, preguntas por el programa, ahí se te entrega el pasaporte, va a tener un costo de 50 pesos, nada más para adquirirlo, y ya con este, adquiriendo el pasaporte tienes el beneficio de estas, pero porque digo, vamos, los platillos y las bebidas que van a estar en el programa, van a estar a un precio muy accesible y preferencial, por decir así. La idea, como dicen mis compañeros, es que conozcan diferente el centro, que prueben las bebidas que producimos aquí en Saltillo, y pues ahí lo consigues. Arranca el 25, el siguiente jueves es la primera cata, y ahí ya los tres meses. Con imágenes e información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.